1, 2, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3 La, la, la 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 la... Todo lleva su mama La su mama te lleva ahí por donde tú quieras Porque no te foster πολύ um... Yo te debo del nacido Dos dos piedras no cancillo Noprüvo de nuevo, pa' que quede tranquilo Piqui, huesa namirina Capelachos pobo te JOE Policio no fui aές No pán jouer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!